¡Suscríbete al canal! En el capítulo anterior, en el pueblo de Enrauge Ya lo viste, es una... Bueno, una de las mejores escenas del juego, sin duda, ¿no? Lo que conlleva este disco, pero... En fin, este lugar va a estar un poco divertido, ¿no? A la par que difícil, por supuesto Bueno Nos aparece esto, ¿qué es esto? ¿Una rata? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ratilla? ¿Dónde coño te has escapado tú? Rook se llama Vale, nos dice que lleva toda la vida aquí Solo conozco las visitas... Las vistas, perdón, y los sonidos de aquí Vale, no parece muy... muy peligroso Es duro No quiere decir nada, pero... Tengo un mensaje y es duro Doy de bienvenida Vale Hasta aquí la bienvenida Un poco rara la bienvenida, ¿no? Con esas pintas, tío Vaya, tu memoria... Un poco mal, ¿eh? Rook solo sabe lo que Rook oye Rook no sabe nada más Este es como Kongol, ¿no? Habla... Habla como un clave, tío Kongol, igual tú lo entiendes más Un momento ¿Estás de parte de CIEG? Contesta o te machaco Hostia, ahí Miranda Vale, guay, por la vida ¿Machacar? Rook nunca ha visto eso Y no sabe lo que es Hostia, tío Enseñaselo a Rook Ah, amigo Este crío está hecho con magia Vale, por eso es tan... Inútil, ¿no? Con magia Esa tecnología no existía En la campaña del dragón ¿Cómo es posible? Pues créatelo Rook mono Meru Si te pongo gafas Igual ves lo que es la realidad ¿No? El tipo este Vale La bomba psicodélica Ojo al dato, ¿eh? Que eso es importante Venga Vamos A ver Investigamos esto No se abre Nada Está... Está chapado Pues... No nos queda otra que seguir por aquí Bueno Aquí se van a producir Mogollón de combates, chicos Mogollón, pero mogollón Al igual que cofres Hay bastantes Mogollón de cofres Cogerlos todos puede ser un poco Desesperante, ¿no? Porque Fijaros que hay bastantes Bastantes teleportadores de estos Que nos llevan de un sitio a otro Pero... En fin Vamos a intentar A ver si podemos Por otra parte Cogerlos todos, ¿vale? Vamos a empezar tirando cosas Como siempre de costumbre Vamos a coger este Lo primero A ver qué es Quemar Bueno Otro cofre Vamos a ver No sé si empezar a tirar Bastantes más cosas Sinceramente Porque En cada cofre que veamos Vamos a tener que estar así Todo el tiempo, tío Así que sí Vamos a intentar Quitar unas cuantas cosas Vamos a ver Vale, venga Vale, venga A ver Esto lleva Vamos a ver Mala salida Bueno Vale Un combate El primero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien nos aparece Muy bien Tenemos a Meru Miranda Y Dart No sé si este equipo Va a ser el adecuado Para esta parte Pero bueno Si vemos que no hay No hay problemas Lo dejamos Puesto A estas dos A estas dos criaturas Tan guapas Vamos Vamos ahí Vamos ahí Mierda, tío Joder Ahí no, Dart Ahí no, tío Cojonudo Se ha defendido Con lo cual Esto viene Cojonudo, ¿no? Ya sabéis Para aumentar El nivel De los añadidos Sin matarlo Aunque es un turno Es la putada Pero bueno Vamos, Dart Venga, tú puedes Vamos ahí Ahora Ahí te ha visto Abil Muy bien Vale Vale, ahora pasa De ataque físico A ataque mágico Barrera Bueno Vamos Meru Espabila Demonios Cuántas veces Te vas a recargar Tío Quieto Ahí el bloqueo Ya, tío No 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 Vamos Dar, venga Eso es tuyo, remátalo Cuidado ahí Vale ¿Qué os parece si cambiamos a Miranda por otro personaje, chicos? Porque Miranda no es que sea, aparte de que no tiene añadidos, es un poco cutre En ese aspecto Otro nivel, mira Nivel 3, de dragón Polvo diamantes Vale Pues sí Vamos a cambiar a A esta muchachita tan inútil Por Hatchel Vamos a meter a Hatchel Venga, que hace mucho que no No vemos como pelear con sus puños Vamos a ver, vamos a Hostia, pero está en un estado alterado Está en miedo, tío Muy mal, eh A ver Lleva aquí con este estado Medio juego, tío, yo creo Desde que nos ha metido en el grupo, yo creo Madre mía Bueno, es igual Le dejamos puesto y ahora nos convertimos en dragón y le quitamos ese estado, chicos Y ya está Venga, sí, vamos a dejarle puesto porque hace mucho que no le utilizamos Y así vamos a darle un poco de provecho Más cofres, a ver Borro mágico Un accesorio Vale, esto Si mi memoria no me falla Aumentaba La capacidad máxima de PM, ¿verdad? ¿Dónde estás, gorrito? ¿Dónde estás? Sí, este es, vale Efectivamente Aumenta los PM máximos en un 50%, vale Pero si lo equipamos La contra es que nos quitamos el casco dragón Que nos quita vida Ahí lo veis Con lo cual no compensa, ¿verdad? No compensa en absoluto Vamos a dejar el que estaba y ya está En su lugar Mira, sí, podemos equipar este accesorio para otro Por ejemplo, para Vamos a ver Para Meru ¿Es equipable? A ver, sí Encima le da más ataque mágico Y más defensa Perfecto, venga Pues ahí está Muy bien A ver Vamos a darle un poco más de Agilidad A la pobre Y al hatchel Vamos a ver Sí, mira Tenemos armas nuevas Para equiparle Vamos a ver Vamos a ver Vale Evita estado normal Para todos No, vamos a ponerle más agilidad Venga Ahí estamos Estamos con el segundo añadido Fijaros Madre mía Hay que utilizar esto A diestro y siniestro Todos los ataques de hatchel Para que suba, ¿no? Porque madre mía, tío Nos quedan un montón de añadidos con él Por subir Están todos desbloqueados Menos el último Pero el último se puede sacar Si subiésemos todos al máximo Pero La cuestión es esta, ¿no? Que no tiene casi ninguno, tío Bueno, casi Ninguno, prácticamente Vamos a empezar Venga, por este De abajo a arriba Que además tiene más daño Perfecto Pues Continuamos con nuestro viaje Continuamos por Joder, tío Putos combates Por abajo, supongo Tras Tío Tío Joder, vaya hostia, mete, tío Hostia puta, gelatina A tomar por culo la gelatina, venga Vale, hatcher, venga, dragón Dragón, 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 vamos allá No, 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 no Vale Perfecto, el abuelo hatcher ya no tiene estados Muy bien, hatcher Pues venga Por aquí Por aquí hemos venido antes, a ver, vamos a ver No, vale Por aquí es donde Se supone que Continuamos Muy bien Hostias Esto que es El despacho de los locos, tío De las ratas estas Voladoras, a ver Eh, vengo son de paz, eh Pewi Lo siento, estamos ocupados con la bomba psicodélica Y con Maud Lo siento, la bomba psicodélica Está todo en el mensaje de Ruff Interrumpir nuestro trabajo es duro Hace mucho que no venía por aquí ¿No podría ser amable conmigo y contarme más? Vale Somos criaturas mágicas Tenemos papeles distintos ¿Qué cojones hacéis aquí? Vamos a ver, que me lo explique Tu compañero o tú, me da igual Uno de los dos Vale, preparad la bomba psicodélica Y a Maud Podéis terminarlos Y después podéis convertirlos en fuentes Fuentes de poder Joder Lo siento, ya viene Tengo que terminar el tiempo A tiempo Recordad vuestro valor ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué dices? Vámonos, me irritan Pues sí Un poco sí, la verdad, eh Un aparato de investigación ¿Qué investigan aquí, tío? ¿Qué investigáis? ¿Qué investigáis? A ver, amables desconocidos Criaturas mágicas Engendros del mal Bueno, mejor no saberlo Vaya bicho, tío En fin Por aquí Vale, a ver Bifurcación Tenemos aquí cuatro Cuatro transportadores Que nos llevan a un sitio a otro Vamos a coger Este, el del centro A ver dónde lleva esto A ver Vamos a escapar de los combates Porque si nuestra zona se va a hacer Muy aburrida, tío Entre tanta pelea Joder, hostia puta, tío Cada vez he hecho No sé vosotros Pero yo cada vez he hecho Más en falta la habilidad Ningún encuentro, tío Sin encuentros Sería la hostia, ¿no? Que estuviese aquí esta habilidad Vamos ahí Desaparecer Vamos a ver A ver el cofre Vamos a ver qué es esto Que tenemos Rapsoia del sol Madre mía, tío Aquí nos comen los enemigos, eh Joder Qué facilidad, tío Para entrar en combate Hostia puta Nada, nada Bueno, es uno solo Espera, sí Vamos a darle un poco de De caña Al bicho este con ojos Vamos a ver Si, bueno, no solo Ah, eso es más Será por aquí, supongo, ¿no? Sí, vale, vale Esto es un puto laberinto, tío Otra vez, a ver ¿Qué pasa ahora? Ah, vale Salís y entras Hostia, puta, ¿no? Que... Rose, tan fea eres Que le asustas el tipo este Espino se llama, ¿eh? Ojo al dato Es solamente un mensaje Déjame en paz ¿Quieres? ¿Es que aquí todo es así? Estás en el espejo, Rose Es Rose con sus amigos en el espejo Venga, coño Hablan clave ya, tío Venga Cenebatos Que gobierna la justa ley Ha perdido la razón Y Myfield Que gobierna sobre La noble muerte Es el juguete de los diablos del infierno Ah, un mensaje muy sutil, ¿no? Hostia, puta Esta ciudad no es una excepción Mi poder mágico se deteriora Y ya no puedo impedir la invasión De monstruos Somos la clave Joder Que misterio, tío Que misterio esconde esto, tío Por el amor de Dios A ver Eh, ¿a qué juegas? Al rato de ir al gato, tío Venga, venga, venga No me dice nada, tío Joder ¿Quién es esta persona? A ver ¿Qué es esto? Esto es lo que dimos Este reflejo Es lo que dimos en En Rauge Sale una escena ahí Muy corta Reflejándonos aquí Justamente también Hostia, tío Te ha observado Durante miles de años Rose ¿Para qué? ¿Qué puta perversión es esta, tío? Joder, qué mal rollo, ¿no? Hostia, tío No se mueve Se queda quieto, tío Este espejo tiene truco, eh Hostia, tío Vale, vámonos de aquí Que, si no A saber lo que aparece de ahí Bueno Sigamos por aquí Confunde mucho, sin duda, ¿no? Esta parte, chicos En la historia, ¿no? ¿Qué opináis? Entre los tipos estos Que no saben ni hablar Una puta mierda Pero en fin ¿Esto qué es? Un pez Te zancas Vale, a por él Hostia, tío Como se nota Hatchel Que no te tengo en el grupo, tío Deshace mucho Joder Tus golpes son un poco Un poco cutres Para mí, eh Vale Mierda, tío Joder He tenido que cortar ahí Porque no sé Qué cojones Ha pasado con el emulador Que me ha dado un salto, tío Un salto Horrible, tío Horrible Así que Disculpad, chicos Un corte ahí breve Pero No supone Muchos problemas Así que sigamos Vamos a ver Si podemos Sacar más conclusiones Vamos a Por aquí A ver Ya me he perdido Sinceramente A ver Vamos a escapar ahora De estos combates Para avanzar más rápido ¿No? Aunque podría cortar Pero Cortar los combates Pero, en fin Da igual Escapamos y ya está Venga Total Con la bomba de humo Se puede escapar rápidamente Así que La bola de humo Que diga Así que venga Dispersaos A ver Si llego al cofre Que allí abajo Va a ser que no, ¿verdad? Por aquí Esto es donde coño Lleva, tío A ver Sí, esto lleva Una zona nueva Chicos Una zona Sí Vale Con más Más mierdas De estas Joder Vamos a ver No, por aquí Vamos a la salida No Espérate Es que encima Luego fijaros Que Hay algunas Baldosas De estas En plan Transportador Que son trampa ¿No? Pisas una Y te lleva al mismo sitio De antes Tío Joder Venga Por favor Vamos No quiero luchar Vamos a ver Esto lleva Ahí Vale Donde quería Justo Muy bien Por aquí Vale A ver si este camino Lleva al otro cofre Que hemos visto antes Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Perfecto No cogen más cosas Joder, tío ¿Qué tenemos? Lluvia curativa Muy bien Este objeto Ahora que me fijo No sé si Se puede comprar Me parece que no No se puede comprar En ninguna En ninguna parte Solamente era obtenible Por cofres O bien por ciertos enemigos Pero En fin Ahora sí Sigamos No sé Si era por aquí A ver Sí No ¿Qué cojones? Por aquí no Vamos a ver Por este Este sí Vale Venga ¿Qué tenemos? Una sala Segura, ¿no? Hay un punto guardado Una plataforma Que no se puede Acceder Por lo que parece A ver Ha llegado la hora El mal previsto Se avecina Pero mi deseo Se cumplirá Ahora después De una eternidad ¿Y tú quién eres, tío? El sello que buscáis Está protegido Por el último Kraken Hostia, tío Vaya ¿Tú lo sabes todo? Sé que no queda tiempo ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer? O mejor dicho ¿Qué cojones Nos vas a obligar a hacer? Vale A ver Nos cuenta un poco La historia, ¿no? De este tío Venga No nos interesa, tío En su lugar Dime cómo cojones avanzo Mira O si no Cómo llego a esa plataforma Que está ahí En el punto guardado Con esas plataformas De colores Que por cierto Esas plataformas Bueno, ahora lo veremos Vale Están relacionadas Con los personajes Ahora veremos Por qué es esto, ¿no? Fijaros que el color Corresponden con Los dragones De los personajes Vamos a ver Vale Nos dice que Para activar la bomba psicodélica Necesita El valor de todos nosotros ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues Esto, atención Porque esta bomba psicodélica Se puede crear Vale De hecho es obligatorio En esta parte del juego Sacar este objeto Porque es un objeto Vale Pero Este objeto puede variar Es decir Puede ser repetible Como los que ya tenemos en el inventario O puede ser normal Vale Es decir Un único uso Por así decirlo Vale En combate Pero Si lo hacemos bien Esto es el valor Que solamente se tratará De responder una serie de preguntas Correctamente Vale Si lo hacemos todo correcto Esta bomba se crea Y se puede Digamos Se crea Repetible Vale Para usarla más veces En todos los combates Como otro cualquier objeto Los que están en el inventario Pero Si fallamos estas preguntas No está en este objeto La bomba psicodélica Pero No es Digamos Infinita Por así decirlo Vale No se puede utilizar En todos los combates Solamente una vez Y ya está Con lo cual Evidentemente Vamos a intentar sacarla De la forma correcta Vale Para que Bueno Se pueda repetir Varias veces Además Es que este objeto Es una magia Brutal Es Vamos La más potente del juego Yo creo Si encima se puede usar En todos los combates Pues imaginaros Aunque sea una vez Al menos Mejor que nada Pero En fin Compensa mucho Vale Mira No se ha abierto El pasadizo Perfecto Bueno ¿Y ahora qué? Vamos a ver Eh chicos Mirad Plataformas De colores Kongol Se va a la suya La amarilla O la naranja Miranda Se va a la blanca Meru A la azul Albert También A su correspondiente Color Meru Ahí Rose También va Destinada A Su color Respectivo Hatchel Hatchel Igual Y por último Dark Vale Esto Vamos a hacerlo En el siguiente capítulo Chicos Vale Quiero que esto sea exclusivo Solamente en un capítulo Para que no os perdáis Detalle de como es Porque si lo mezclo aquí No vais a Eh Digamos Saber cuáles son las combinaciones A no ser que veáis el vídeo entero El vídeo entero Pues como ya Esta parte es larga Pues seguramente No encontréis el momento exacto En el que Bueno pues Hagamos esto Vale Así que Lo vamos a hacer mejor En un capítulo aparte Y ya está Vamos a guardar Ya que estamos aquí Y nada No os perdáis El siguiente capítulo Chicos Próximamente Lo tendréis en el canal En los próximos días Vale Así que si os ha gustado Este podéis comentarlo Y nada más Chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Ante cualquier duda Como siempre Tenéis Facebook Renguanjuna 21 Y Twitter también Renguanjuna 23 Ahí podéis dejarme cualquier tipo de duda Vale Y nada Hasta la próxima No